Diosdado Cabello vuelve a atacar a República Dominicana, pero hay que ser concreto. Él está atacando al PRM y al gobierno de Luis Abinader. Y expliqué en un comentario anterior a razón de que viene ese ataque. Por increíble que a usted le parezca, el régimen de Nicolás Maduro entiende que Luis Abinader le traicionó. Cuando usted ve el video del año dos mil veinte de un Diosdado Cabello indignado con la cancelación de las elecciones municipales en RD y viendo cómo él sugiere que el gobierno estuvo detrás de eso, le queda claro a usted que en ese momento, Nicolás Maduro quería que se diese un cambio en República Dominicana. Pero cuando usted ve la reunión tan plácida entre Luis Abinader y Nicolás Maduro, tan pronto como apenas el año pasado, se percata de que existían relaciones afines entre ambos gobiernos. Y yo dije, esa relación de entendimiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y el PRM me luce que quien la concertó en su momento fue Leónel Fernández. Y ahí tendríamos que recordar entonces la reunión secreta entre comillas que tuvo el entonces presidente del PLD, Leónel con Luis Abinader. Y digo entre comillas secreta porque cuando terminaron de reunirse, salía Leónel y estaba la prensa esperando a Leónel que venía de reunirse con Luis Abinader. O sea, el presidente del partido en gobierno reunido con el principal candidato opositor de ese momento. Dígame usted. Pero bueno, entonces ahora Diosado Cabello ha dado un golpe bajo porque le ha sacado en cara a Luis Abinader alrededor de 350 millones de dólares que le debe República Dominicana en factura petrolera a Venezuela. Para un país que produce petróleo, una deuda de 350 millones de dólares no es la gran cosa. Pero para un país que produce petróleo, que tiene problemas de sanciones económicas internacionales y que a su vez tiene problemas económicos internos, 350 millones de dólares dan para algo. Y ahí radica la gran diferencia de la deuda de República Dominicana con Venezuela. Ahora bien, ¿qué es lo que está insinuando con toda la malicia del mundo Diosado Cabello? Está insinuando que la razón por la cual el gobierno de Luis Abinader está interesado en que se dé un cambio de mando en Venezuela tiene que ver directamente con el no pago y o renegociación de esas deudas. Es decir, voy a apoyar a Edmundo González Urrutia y a Marina Corina Machado para que reconociendo mi apoyo a ellos como un favor político cuando lleguen al poder, el tema que tenemos pendiente con Venezuela se maneje de una forma más laxa, se maneje de una forma más llevadera, porque hay que decir la verdad, al Banco Central no le conviene salir ahora mismo de 100, 200, menos aún 300 millones de dólares. En fin, entonces eso es lo que le está sugiriendo. Ahora, ¿por qué dije que para un país que produce petróleo 350 millones de dólares no son un problema? A no ser que sea un país que produzca petróleo, pero que se encuentre en la situación de Venezuela. Porque a los gobiernos que están en fase de enraizarse, en en el poder, siempre les conviene la narrativa de ubicar una causa externa. Una lucha que se dé hacia afuera. Es una práctica común. Bueno, uno diría que quizás incluso hasta los gobiernos democráticos con etos demagógico, populista, echa mano de eso. Pero un gobierno que está luchando por la supervivencia, una supervivencia que al mismo tiempo se traduce, señores, en se traduce en tratar de enraizarse en el poder. Ese tipo de gobiernos demanda y requiere ese tipo de narrativas en donde se crean causas hacia afuera. Ahora se crea en República Dominicana a un enemigo que lo que está buscando es darle o propiciar o estar de acuerdo con que el chavismo salga del poder. Ahora, yo digo particularmente, son cosas mías. Puede ser que sea como dice Diosdado. Yo no creo que esa narrativa cale en Venezuela. Y cuando digo Venezuela me refiero en el pueblo venezolano. Yo no creo que ahora a partir de esto, ese pueblo venezolano que por cierto está emigrando hacia República Dominicana, yo no creo que ellos a razón de esa acusación, a razón de ese golpe bajo, entiendan que República Dominicana es mala paga y que República Dominicana no le ha dado a Venezuela los dólares que ellos necesitan para salir de su desgracia. Como está sugiriendo, aunque no lo diga, dentro de la lógica interna de su narrativa, Diosdado cabello. Eso es, yo digo eso, yo no creo que el pueblo venezolano a estas alturas esté a nivel de tragarse los bulos ni de Nicolás Maduro ni de Diosdado cabello. Amén, de que como dije, están viniendo muchos venezolanos a República Dominicana. Venezolanos que no representan un peligro para este país, en ningún sentido. Para que no vengan ahora con el temita que es de las distintas migraciones, los distintos extranjeros y que nosotros de forma injusta nos enfocamos solamente en los vecinos. No, 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 no. O sea, el venezolano que viene a República Dominicana no viene con resentimiento hacia nosotros. El venezolano que viene hacia República Dominicana tiene muy claro que esto es República Dominicana y que este país no le pertenece a ellos. Ojo con eso, no sé cómo es que aún hay gente que se pierde en lo claro y hay otros que aunque dicen eso, no lo hacen porque están perdidos en lo claro, sino básicamente porque, caramba, algún interés tienen, aún siendo dominicanos, en que este país se llene de vecinos, vecinos haitianos. Entonces, Diosdado Cabello también acaba de cometer una ligereza, porque por más deuda que haya entre dos países, y no es el caso, por cierto, esos temas no se manejan en público. Un país no le pide a otro que le pague públicamente. Se darán las comunicaciones del lugar, el protocolo en función, sabrán los diplomáticos cuál es la hoja de ruta a seguir, pero con toda seguridad, usted puede asumir que en efecto, ningún país sale cobrándole a otro en público. Y eso es lo que acaba de hacer Venezuela. Le está cobrando 350 millones de dólares a República Dominicana. Ahora, si yo fuese a echar mano de la propia lógica de Diosdado cabello, yo podría pensar que ellos, a sabiendas de que el fin se acerca, están en recogida para Phony 1 y que están demandando todo el capital posible para que, bueno, precisamente, recogida en Phony 1. Farmacia Medicar GBC está abierta del lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. O sea, disponer discretamente de ese dinero. Porque ¿quién en Venezuela, ya sea en la sociedad civil, ya sea en el Congreso, qué sé yo, la Asamblea, en fin, ¿quién en Venezuela verifica eso? Respuesta, nadie. O sea que 350 millones de dólares que le pague República Dominicana en este contexto a Venezuela son, literalmente hablando, 350 millones de dólares que irán directamente a los bolsillos de Diosdado Cabello, Padrino López y Nicolás Maduro. Así de simple. En síntesis, se deja ver claro que en ese país se ha perdido todo el garbo diplomático. Cobrarle públicamente a otro país una deuda. Bueno, solo Venezuela. Bueno, y ahora que recuerdo, metan ese saco a los vecinos por el tema que ellos le piden y exigen a la comunidad internacional. Pero una deuda como tal económica no es algo muy decoroso que se diga ver que un país le está cobrando a otro en público. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, comparten, den like, en pie hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.